¿Qué opinan del grito cuando despeja el portero que está gritando la porra mexicana? Que no nos sentimos ofendidos, la palabra puto no generaliza. ¿Fóbico? No. ¿No para nada? No. ¿Eso es un insulto para ustedes de qué tipo? ¿Normal? Es una reacción del pueblo contra alguna inconformidad, puto, puto, o sea, porque piensan que van a molestar al portero, pero una ofensa hacia el homosexual, ¿no? Yo creo que es dependiendo de cómo lo sienta uno. Para muchos a lo mejor les insulta el grito que da, pero le digo, o sea, dependiendo de cómo se sienta uno, cómo sea la autoestima de la persona y qué tan ofensivo lo quiera. ¿Tú lo consideras homofóbico? No. No. No, yo no lo considero homofóbico. ¿Qué opinan del grito de puto que hay en los estadios? Pues yo creo que es importante que cada quien conoce su valor y de ahí parte todo, de conocer su valor. Pero realmente a mí no me ofreita porque yo me quiero. ¿Consideran ustedes que el grito que está haciendo la porra de México en los estadios es homofóbica? Claro que no. ¿No? No, no. No, es según el significado que tú le des. Muchos le dan el significado de maricón, otros le dan de cobarde, de prepotente. O sea, todo depende del significado que otros países le den. Aquí en México muchos usamos esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando alguien es cobarde o alguien se pasa de listo o alguien se porta mal con uno o nos ofende o nos falta al respeto, decimos que es un puto porque es un cobarde. ¿Pero no tiene que ver nada con su preferencia sexual? No, para nada. ¿Para nada? Muy bien. ¡Siquista! ¿No? ¿Por qué no lo consideran homofóbico? Porque es un lenguaje que en México no se samba, los están claros. ¿Pero no tiene que ver con la sexualidad de cada uno? ¿Eso es otra cosa? No, eso es otra cosa. ¿Eres consideran que el grito de puto es homofóbico? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y quisieran que cambiara el grito? Sí. Sí. Esos todos somos amigos, apoyo para nosotros, adultos, para nosotros. Este es un pata, adultos. Este es un pata, adultos. Doctor, este es un pata, adultos. Este tiene maestro pata. No es pasarse nada más. ¿Pero no...? Nosotros lo usamos mucho con la gente de gay, lo usamos mucho. ¿Ajá? Y más entre machines, pinche pute, la madre es... ¿Es normal? Es normal cualquier pedo. ¿No es homofóbico? No. ¿No para nada? No, para nada. Ok, muchas gracias Hola, oye, te puedo hacer una pregunta Sobre el grito E puto, ¿tú lo consideras homofóbico? No, el puto es de cobarde Es de cobarde, no tiene que ver con tu preferencia No, para nada, hay que tener muchos huevos Para ser puto Exacto, muchas gracias ¿Tú sí lo consideras homofóbico? Ajá, ¿por qué lo consideras homofóbico? Pues, no sé Pero que realmente así nació Como un término expectivo Homofóbica Hasta la palabra ya en sí Espectiva Que se quieren defender Los que no usan como que es No es madre, no es cierto, es broma Lo siento, no ha sido como un término homofóbico Muchas gracias ¿El delito de puto lo consideras homofóbico? De que seamos Más unidos para que no haya O sea, si lo sientes discriminatorio Sí Perfecto Entonces, ¿te gustaría que se cambiara ese grito? Sí Perfecto ¿Puede su nombre? Sí Ok, muchas gracias ¿Es homofóbico? Bueno, yo creo que es una forma de ofender Más sin embargo Nos están refiriendo a la homosexualidad Yo creo que las personas Lo hacen sin ningún sentido Es como decir, ole Prácticamente es una forma de burla Más sin embargo No es una forma de bullying Porque no se están refiriendo a una preferencia Sino a una ofensa ¿No piensan que va contra la sexualidad de cada persona? Yo creo que no va en contra Porque la grosería siempre ha existido Sin embargo, considero que la gente Lo hace nada más por el morro ¡Chichis pa' la banda! 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 ¡Pucas! ¡Chichis pa' la banda! O sea, ¿no lo consideras que es por tu preferencia sexual? No, no tiene nada que ver con lo que Ni la palabra la relaciono con eso De hecho, decimos puto para muchísimas cosas No hay nada más para gobernos No es un día, ¿no? Exacto No ¿Consideran el grito de puto homofóbico? ¿Como? ¿Consideran el grito de puto homofóbico? No, 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 no ¿Para nada? No, para nada Uno Antiguamente se utilizaba como ofensa al puto Pero puto, la comunidad LGBT ya lo ha adoptado Como un poquito más como si fuera en contra hacia la comunidad Como para regresarse a la comunidad De cada día no es el puto Ahora el puto eres tú Porque ahora te toca a ti el puto Ser de que eres el cobarde Eres el que no se va a hablar Y todo eso Entonces, como que la palabra puto se intergala Y se cambia de concepto De la comunidad Que a la comunidad No es la fuerza Que eres de aquel en mí Que el amor es yo Voy a ser feliz Y con puro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!